Bueno señores, como le dije hace un momentito, Leonel Fernández pronunció un discurso de 45 minutos la noche de este martes. Más de una semana después que el Presidente de la República pronunció su discurso ante la Asamblea Nacional, el Presidente de la Fuerza del Pueblo salió a hablar, salió a hablar del discurso que hace más de una semana, pronunció el Presidente. Señores, hay cosas que este país necesita que se le explique. Lo primero, lo primero que debió la fuerza del pueblo de Leonel Fernández fue explicarle a este país dónde estaba Leonel Fernández el 27 de febrero, dónde estaba Leonel Fernández dos semanas antes de que el Presidente hablara, dónde estaba ese señor que no estaba en República Dominicana, nadie sabe dónde estaba ni en qué estaba. Y después, una semana después, sale a hablar del discurso. Pero no le dan una explicación al país de por qué él no pudo responder de una vez el discurso, que por qué él no estaba en el país. Porque los políticos de este país viven irrespetando a la población. Como que no le importa. Ellos pueden hacer lo que sea y su vida, conducirla por donde quiera. Y no, no es así. Si usted es un político, debe ser transparente y decir las cosas como son. Yo creo que la fuerza del pueblo le debe una explicación al país todavía. ¿Por qué Leonel Fernández tiene que salir con un discurso desfasado? Después que a la gente hasta se le olvidó lo que había dicho el Presidente. Hasta se le había olvidado el discurso del Presidente, porque eso fue el 27 de febrero. Y ayer ya estábamos al 7 de marzo. Entonces, no es posible que Leonel Fernández, quien es un hombre entendido en comunicación, un hombre que sabe de comunicación, fue profesor de comunicación por muchísimos años, venga a responder algo tan tardío. No, eso no tiene efecto. Eso no tiene efecto. Ahora, él pudo pronunciar un discurso de la actualidad del país, hablar del país y obviar, referirse al discurso, porque no le lució. Primero, debieron dar una explicación de por qué Leonel Fernández no estaba saliendo a la luz pública en esos días. ¿Qué pasó con Leonel Fernández? Yo creo, me dicen aquí que cuando debería haber estado enfermo, en esos días le dio la crisis. ¿Cómo que no, no, no me hagas señas? ¿Y no? Diga, si no me digas así. No, no, ¿cómo tú vas a decir que Leonel está loco? No, si no. No, si no. Bueno, pero para que sea una cosa peor, mejor que de verdad. Pero que lo expliquen, que le digan al país, ¿por qué él no estaba en el escenario político en esa semana previa, ni el mismo 27 de febrero? ¿Por qué no estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué le pasó a Leonel Fernández que desapareció durante dos semanas de los quehaceres políticos? No, al país no se le dijo nada y Leonel salió con un discurso desfasado y dijo todo lo que iba a decir. Atacó el gobierno, dijo todo. Y ahora le están contestando algunos diputados del PRM que dicen que Leonel no tiene calidad para atacar al presidente de la República, Luis Abinader. Miren lo que le dijeron a Leonel. ¿Qué pasa con el presidente Fernández que él sigue creyendo y sigue en esa burbuja donde una vez él dijo que este país no sabe contextualizar? Lamentablemente, él cree que el pueblo dominicano es desmemoriado. Vive él y otros, siguen exigiendo lo que no hicieron nunca en sus gobiernos. Peor aún, salir con esa charada sin comparar los precios anteriores a estos y las condiciones económicas anteriores a estas, pues la verdad es una barbaridad. El presidente Fernández ha sido un poquito exagerado, pero ese es su rol como oposición, ¿verdad? Tratar de crear una, tal vez una mala atmósfera, ese discurso tan esperanzador, tan realista, que fue el de 27 de febrero cuando se dio cuenta de los ministerios, de la ejecutoria del ministerio durante el año pasado. Ese discurso para mí fue, llenó las expectativas. Miren, cuando yo veo, cuando yo veo lo que está pasando, tengo que preguntarme. Y es mal asesorado que está Lionel, porque salir con un discurso contestando algo que pasó hace 10 días es como extraño, pero además, ¡ay Dios mío! La calidad visual de ese escenario que presentaron no es el mejor. Creo que tienen que examinar en la fuerza del pueblo lo que están haciendo. Porque no quedó bien la imagen de Lionel Fernández, saturada, de verde por toda parte. Una cosa que puede mejorarse. Además, tienen que mejorar, tienen que mejorar la calidad de la transmisión de esos discursos. Así no se puede. Los políticos no quieren invertir, no quieren invertir en calidad. Y se están viendo feo, muy feo. Usted tiene que salir con calidad. No puede salir así. Un discurso que se vio, que lo habían grabado previo, ni que saliera tan desfasado, tan feo. Y con tantos errores. Como que se veía fisado, no sé. Como que tienen que hacer un trabajito. Como que tienen que revisar la gente que van a hacer esto. Porque hay a veces partidos e instituciones que tienen tanto sabio, que saben tanto, que lo que hacen es disparate. No voy a decir que fue un disparate, pero pudo haberse hecho mucho mejor. Ese discurso del ex presidente Lionel Fernández tuvo mucha, pero mucha deficiencia visual. Y digo esto para que se den cuenta los partidos políticos, que así como yo lo vi, lo está viendo el pueblo y lo chequean. Hagan cosas con calidad. Que se vea y se escuche bien. Y que no se frise. Háganlo bien hecho. Que ustedes tienen mucho dinero para hacerlo. Pero si lo hacemos nosotros, en este canal, que no tenemos recursos. Ustedes que tienen todos sus millones, deberían hacerlo bien hecho. Y lo hacemos nosotros, instalado en un pueblo como es Villa Altagracia, donde no se vende internet de calidad. Pero lo hacemos. ¿Y ustedes saben por qué lo hacemos? Porque nosotros tenemos buenos técnicos. Buenos técnicos que saben. Que saben cómo hacer que la cosa fluya. Y por eso, este canal, Puerto TV, usted ve que transmite con calidad. Porque los técnicos que nos asesoran y nos recomiendan los equipos que hay que buscar para que las cosas salgan con calidad, tienen la experiencia sobrada. Y no es asunto de mucho dinero. Porque hay gente que cree que con dinero que se resuelve, que con mucho dinero yo me voy a ver bien. No, no es así. Es con inteligencia. Y utilizando los recursos adecuadamente. Así que Lionel Fernández, revisa lo que se están haciendo. Porque no te está viendo bien. Se está viendo mal. Además, lo que le contestó a Luis, yo no voy a hablar de eso ya. Porque ya a mí se me olvidó lo que dijo Luis Abinader en el discurso del 27 de febrero. Y ahora que Lionel viene a contestar, eso como que no tiene ejemplo. Seguimos con más del contenido de este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!